Alza Para las torres le puedo comar la tabla Alza Alza Si Alza Corralo un poquito Alza Alza Hay que mantenerlo Alza 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 Espérame, espérame Ya quítale la sal Eso es ¿Le sigo haciendo así? A ver si ahí es una estaquita Y que no esté muy grande Esa mira Esa mira No, aquella Empujas Derechito Para que no se vaya a hacer para un lado y otro Vete más para allá Y ya las acomodamos Ahora, mete de este lado No, 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 pero en la punta Yo aquí le hago Que no se vaya a atorar Que no atore acá, mira Con otra lámina quiere atorar No, 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 no ¡Gracias!